Jesús, yo te consagro en este momento mi persona, mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no servirme de ninguna parte de mi ser, sino para honrarte, amarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable, ser toda tuya y hacerlo todo por tu amor, renunciando a cuanto pudiera desagradarte. Te elijo, oh Jesús, como el centro de mi amor, el protector de mi vida, la garantía de mi salvación, el remedio de mi fragilidad, el reparador de todos los pecados de mi vida. Y quiero que seas mi asilo seguro en la hora de mi muerte, sagrado corazón de Jesús. Pongo toda mi confianza en ti, quita de mi alma todo lo que te desagrade, y que tu puro amor se imprima en lo íntimo de mi corazón, de modo que jamás me olvide ni me separe de ti. Te suplico, por tu amor, que mi nombre esté escrito en tu divino corazón, para siempre. Porque quiero vivir y morir como hija tuya, para siempre. Amén. 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 Amén.